Todas las cosas recuerdan, tienen su tiempo, recuerdan y todo lo que hay bajo el cielo tiene su momento Tiempo de nacer y de morir, tiempo de sembrar y cosechar Tiempo de matar y de curar, tiempo de reír y tiempo de llorar Todas las cosas recuerdan, tienen su tiempo, recuerdan y todo lo que hay bajo el cielo tiene su momento Tiempo de asolar y de edificar, tiempo de afligir y de alegrar El tiempo de malgastar y el tiempo de saber guardar Para mañana, todas las cosas recuerdan, tienen su tiempo Recuerdan y todo lo que hay bajo el cielo tiene su momento Tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y de paz El tiempo de abrazar y el tiempo de alejarse del abrazo Todas las cosas recuerdan, tienen su tiempo, recuerdan Y todo lo que hay bajo el cielo tiene su momento Tiempo de perder y de ganar, tiempo de romper y remendar Tiempo de odiar y tiempo de amar, tiempo de odiar y tiempo de amar Tiempo de paz no es tarde, aún lo sé Igualmente suscríbete al canal